Gracias, gracias. Salud, salud. Guaral, la delegación de Guaral. Guaral, la gente del norte, que ha venido con una gran delegación. ¿Qué le ha parecido, maestro, el tercer concreto? Excelente. Es una organización muy bien hecha. Al menos a la delegación de Guaral, nos vamos muy contentos de su atención y a la acogida que nos piden. Todavía falta mañana, que viene la ruta del Piz Cubito. Hasta el momento. A ver, vamos a ver, vamos a preguntarle qué le ha parecido a la señora Nolasco. Señora, ¿qué le ha parecido en el congreso? No, muy interesante. Nos llenamos de experiencias. Bueno, este congreso regional que hay acá en Pacarán. Aquí estamos presentes, también, siendo todos de Cañete. Y muy bueno, muy bueno. Bueno, lo importante es que la unión es de todo, ¿no? Así es. Estamos aquí reunidos con todos los productores. Ok, aquí está con su hija. Como siempre, ¿qué te ha parecido a ti el congreso? Muy interesante. Todos los temas que han tratado, hemos podido aprender un poco más de todo lo que tenemos que mejorar, ¿no? Claro que sí. Sí, la estamos compartiendo con todos. ¿Qué exposición te gustó más? Bueno, diferentes temas, ¿no? El tema del PP, el tema de marketing. Diferentes áreas que uno tiene que ir mejor. Contenta con todo. Ok, muchas gracias. Entonces, seguimos acá en este evento. En Pacarán. Cañete. ¡Vamos! ¡Cuáles! ¡Suscríbete!